Lo primero que vemos es unos links que aparecen acá, unas figuritas. Eso significa que estos canales están linkeados ya con el showlink. Ahí ya me apareció en mi lista el AD610, que es el showlink. Ya lo tenemos acá también en nuestro inventario. Y acá aparece un link, un dibujito acá que no lo tienen los demás. Eso te está indicando que está todo bien linkeado con el showlink. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo copado de esto es que cuando ya los micrófonos, los dispositivos están sincronizados a un canal. Acabo de prender el micrófono. Y ni bien se prendió, como estaba linkeado al canal 4, fíjense que automáticamente al prenderse el micrófono ya le mandó exactamente la misma frecuencia. 568.900 y el ADX1 también tiene exactamente la misma frecuencia. Para que eso no pase es que nos tenemos que desincronizar desde la opción que acabamos de ver o simplemente sincronizarlo a otro. Fíjense que ahora tenemos una frecuencia de 553.850 para el micrófono de mano y tenemos la 568.900 para el bodypack. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio para demostrarles a ustedes que funciona. Calcular frecuencias nuevamente aleatorias. La vamos a enviar. Y fíjense que ahora estos dos son estos dos sistemas que tengo acá en mi máquina. Los otros son estos cuatro canales de la acción digital. Fíjense que ahora cambiaron. Ya tenemos frecuencias totalmente distintas y ya se asignaron automáticamente a estos dispositivos. Ya tengo la frecuencia acá 590.225, que es esta. Y acá tengo la 533.025, que es esa. Eso es algo que está agradable porque yo, por ejemplo, como ya los tengo, cada uno va a su canal y están linkeados con cada uno de esos canales. Yo cuando hago el escaneo en un nuevo venue y les hago el deploy a los receptores de esas nuevas frecuencias, automáticamente, como están linkeados cada canal a uno de estos dispositivos, automáticamente eso se envía cuando yo prendo los micrófonos o los bodypacks. Se envía automáticamente. Eso está genial. Pero no es la función que nosotros necesitamos en el show. Va por ahí, pero no. Entonces, acá vamos a volver a Frequency y a los AD le voy a poner frecuencias de backup. Vamos a ponerle 4. Listo. Vamos a calcular todo de nuevo. Asignar. Y enviar. Nuevamente, cambiaron las frecuencias. 531. Y esto ya me cambió. 531, no es 75 en el bodypack. Y tengo otra, 543. Genial. Hasta ahí todo perfecto. Ahora, simulemos que tenemos el problema de una interferencia. Yo tengo este canal, que es el canal 1. Y tengo la diadema, que es el canal 2. Entonces, imaginate vos que acá estamos haciendo... O bueno, generamos una interferencia adrede. Sincronicé la misma frecuencia del micrófono a este otro micrófono. Lo voy a dejar por acá. Obviamente, el software está diciendo que hay una interferencia. Posiblemente se corte el audio. O no. I, I, I. Ah, ah. Sí. Acá ya no tengo audio. Oh, 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 oh. No. No pasa el audio. Entonces, en este caso, lo que yo tendría que hacer es mandarle una frecuencia nueva a este micrófono. Pero, el problema en este ejemplo es que si yo le mando una frecuencia nueva a este micrófono, se va a mandar una frecuencia nueva a este micrófono y voy a seguir con la interferencia. ¿Por qué? Porque los acabo de linkear con el mismo sistema. Este no sería el problema que a vos te podría pasar en vivo. El problema es que haya una fuente externa que esté trabajando en el rango de frecuencias que está tu micrófono. Entonces, nada. Simulamos ahí. Oh, oh, oh. Ahí ya tengo audio nuevamente. Todo bien. Pero imaginemos que no. Pero imaginemos que está todo mal. Vamos a hacer doble clic acá. Vamos a venir al radio. Y vamos a venir a la opción de Select from Frequency List. Acá tenemos dos pestañas que son las frecuencias que estamos usando y las frecuencias de backup. Yo estoy teniendo en este micrófono la frecuencia 543.225. Le voy a mandar la 581. Entonces, switch por acá. Y ya se envió. Pero no me funcionó. Voy a venir acá. Para darme cuenta que por este invento que quise hacer. Este micrófono no está sincronizado. No está linkeado en la opción que tiene que estar linkeado. Pero yo imagino que si prendo este ahora. A este fue que le enviamos la frecuencia. Fíjense que yo no me sincronice en ningún momento. Lo tuve apagado ahí. Y ya se cambió. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque yo cuando me sincronice a ese canal. Estaba primero con este. Y luego pisé esa sincronización con este otro micrófono. Entonces, cuando yo hice el cambio de frecuencias. No me guardó este micrófono. Sino que me guardó este. Y le envió la frecuencia a él. Entonces, todo bien. Olvidémonos de este. Y vamos de nuevo al ejercicio. Imaginemos que... Nuevamente, este micrófono está fallando. Vamos a mandarle otra frecuencia de backup. 589. Hola, 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 hola. Fíjense que ya se cambió automáticamente. Acá yo tengo la otra. No lo van a ver. Pero tengo la otra. Y oh, oh, oh. Fíjense que yo estoy hablando. Y no me sincronice en ningún momento. No hice el paso que vimos en el ejemplo anterior. Que yo tengo que apretar el sync y todo. Eso se hace una vez al principio. Y ya no se hace más. Hay que corroborar en esta pestaña de transmisores. Que esté sincronizado con el micrófono. Y ya, si ahí estás bien, todo lo demás debería estar bien. Vamos a hacer un ejemplo con audio. Por ejemplo, en el transmisor, le voy a decir que esté reproduciendo un tono. 24. Todo esto lo explico y lo enseño en mi curso de RF. Así que pásense por mi página web para el curso de radiofrecuencia. Que está muy barato. Entonces ya estoy transmitiendo. Fíjense que ahí podemos ver en la computadora que está transmitiendo. Podemos ver también acá que estamos transmitiendo un tono en menos 24 decibeles. Y voy a hacer nuevamente para que ustedes vean visualmente que el audio prácticamente no se corta. No lo vamos a escuchar. Pero podemos ver acá que el audio no se corta prácticamente. Voy a pasar a otra frecuencia. Y el cambio es instantáneo. Hay un leve corte que se hace pero que no es notorio. O sea que si lo hacen con un tono de prueba, pueden notar que el tono se cortó milésimas de segundo. Y cambió de frecuencia. Ahora, cuando estamos hablando, hay mucho tiempo en el que tenemos baches y espacios. Y eso no se nota. O sea, si el micrófono está fallando y vos haces esto. Resolviste el problema de tu interferencia y no tuviste que ir a buscar el micrófono. Nada. Me parece que es una herramienta que está súper interesante. Es súper genial. Me parece sumamente útil. Me gusta que estemos avanzando en la tecnología. Que estemos innovando con cosas que son de utilidad. Que son realmente de utilidad. Que sí dan un plus al trabajo. Y nada. Me encanta. Me encanta que esté sucediendo eso. Y espero que sigan pasando muchas más de estas cosas en nuestra industria. Así que esto ha sido todo por este video. Nuevamente te agradezco que hayas llegado hasta acá. Te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube. Si te gustó, prende la campanita. Dale me gusta. Compartilo. Y también estoy en Instagram como León Sonido Virtual. Cualquier sugerencia que tengan. Cualquier otra cosa que quieran que charlemos. Lo pueden hacer por mis redes. Déjenme comentarios. Si ya conocían el show link. Si lo acaban de conocer y les encantó. Y ya para un futuro vamos a hacer un videito con el like. Estás diciendo que hace exactamente este mismo trabajo. Pero lo hace de manera automática. Y no sé si lo notaste. Pero yo desde la computadora. Le dije a este transmisor. Que genere un tono. Y lo hice de manera inalámbrica. Si yo vengo a las opciones. Audio. Ton. Y entro. Tengo las configuraciones que yo hice desde la computadora. Pero las tengo acá. Yo no estoy generando ese tono desde acá. Lo estoy generando desde acá. También lo podría generar desde acá. Pero yo le dije desde la computadora. Al micrófono inalámbrico. Estando donde sea que esté. Le dije. Generar un tono. Porque esto. Esto de generar el tono. También es una herramienta súper buena. Porque vos te vas por ahí. A chequear el RF. Dejas grabando el timeline. Y te caminas. Y no tenés que estar probando. Hola, 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 hola. Todo el tiempo. Sino que simplemente caminas. Estás generando el tono. Cuando volvés a la computadora. Podés ver en el timeline. Si se cortó. Si hubo una zona donde bajó el RF. Si hubo una zona donde se cortó directamente el audio. Cómo fue que pasó todo eso. Y lo podés ver. Y ya no tenés que estar. Como que hablando todo el tiempo. Ni tampoco escuchando. Sino que simplemente lo podés ver todo de manera gráfica. Y eso es algo que también está muy bueno. Una herramienta muy buena. También la aprendemos a usar en mi curso de RF. Así que. Te recomiendo que te pases por mi página web. www.leonsonidovirtual.com Y nos vemos en un siguiente video.